Música Somos el sabor de la UHS Somos el sabor Somos el sabor de la UHS Somos el sabor Una clase como ninguna De las que estudió en la Jai Allí cambiamos la historia Los cuentos sobran con pay Había mucho vacilón También se estudió a tu fuete Pero no existirá jamás La clase igual a la del 77 Somos el sabor de la UHS Somos el sabor Somos el sabor Somos el sabor de la UHS Somos el sabor Música Ok 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 ¡Ok! 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 ¡Ok!